¡Luna! Te tenemos que preguntar a la donna. Sí, es algo urgente. Sabemos que eres amiga de Felicity. No, bueno, sí, algo así. Entonces, ¿eso quiere decir que nosotras también la conocemos? Patián al randar. No, chicas, perdónenme, pero yo no les puedo decir nada. Yo le prometí a ella que no iba a decir nada a nadie. ¿Y nos podías dar una pista? Chicas, Luna le prometió a Felicity que no iba a contar nada. No van a ganar nada insistiendo, no la va a traicionar. Pero, Luna, nosotras no la vamos a traicionar. Ni a ella ni a ti. En serio, ¿puedes confiar? Bueno, me parece que no lo van a entender. Mejor voy a hacer tarea del Blake o prefieres que me quede acá. No, muchas gracias, puedo sola. Bueno, suerte. No, no, chicas, ya, basta. De verdad, no voy a decir nada. Yo sé que ustedes no van a entender. Esto es una pregunta más preguntita. Eh, Ámbar, yo no veo Luna y Mateo juntos, ¿eh? No, no, no es que no puede ser. Recién estaban acá patinando los dos juntos. Ah, claro, claro. Es que Mateo se convirtió en Jimmy Jam, ¿no? ¿O qué me quieres decir? No, Simón. A ver, es una pena que no nos hayas podido ver. Yo simplemente quería abrirte los ojos. Entonces, llegué tarde a la hora del show. Bueno, no te preocupes por eso. Es más grande que nosotras. ¿Qué color tiene el pelo? Ay, por favor, dínoslo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Luna nos va a contar quién es Félix y Félix. No, no es cierto, yo no les voy a contar nada. Luna, tengo que hablar contigo de algo muy importante. Chicas, me la tengo que llevar porque es algo muy importante. Claro, claro, es muy importante. Es que no lo podemos dejar para otro día porque... No, no, es importante. Gracias, Simón, me salvaste, ¿le parece? Que Simón. Sí, seguro sabe. Sí. ¿Qué mirás? Nosotros hacemos una pareja mucho más linda que la de ellos. ¿No te parece? Lo sé. No te parece que la de ellos. 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 ¡Gracias!